nuevos acueductos y sistemas de drenaje para el Gran Santo Domingo y otras ciudades importantes. Otra parte de los recursos de esta reforma será destinada a aumentar las asignaciones presupuestarias de nuestros ayuntamientos para que puedan mejorar los trabajos de recogida de factura, ejecutar las obras demandadas también por sus municipios. La descentralización del gasto. Con los fondos derivados de la reforma, mejoraremos además nuestro sistema de seguridad social con la implementación de la atención primaria en el régimen subsidiado de forma gradual, pero acelerada para los próximos años. Y dedicaremos también parte de los recursos que vamos a obtener a aumentar la seguridad ciudadana de los dominicanos y dominicanas. Nuestra lucha contra la delincuencia ha sido clara en estos cuatro años y vamos a seguir trabajando en esa dirección. En el año 2022, la tasa de homicidios en nuestro país fue de 13.2 por cada 100.000 habitantes. En el 2023, bajó a 11.5. Y en el acumulado, lo que llevamos del 2024, se sitúa en 9.9. Esta tasa está por debajo del promedio de Latinoamérica y del Caribe, que asciende a 17.2, según los datos de Naciones Unidas o de Inside Crime, que muestra que nuestro país registró el segundo índice de homicidios más bajo de todo el Caribe el año pasado. No obstante, todavía la consideramos alta y seguiremos trabajando para disminuirla. Para hacer del nuestro un país más seguro, necesitamos una policía que proteja, que dé ejemplo y que esté al servicio de los ciudadanos, actuando siempre con absoluto respeto a la ley. La transformación de nuestra policía, que ya ha comenzado y que es uno de nuestros principales objetivos para los próximos cuatro años, busca no sólo mejorar la capacitación de nuestros agentes y dignificar su trabajo y sus condiciones, sino también fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y la institución encargada de velar por nuestra seguridad. Para trabajar en su formación, dimos apertura a la Escuela de Entrenamiento Policial Campus Gaspar Hernández, con capacidad para preparar 4.000 agentes al año. Esta nueva escuela es, sin duda alguna, la mejor en la historia de nuestra policía. Más de 3.000 policías en todo el país ya han sido capacitados en cursos de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana en 13 universidades desde la puesta en marcha de nuestro Plan de Transformación y en estos próximos cuatro años conseguiremos capacitar a 20.000 policías más. Además, de acuerdo con nuestro compromiso de dignificar las condiciones laborales de nuestros policías, el año 2023 se aplicaron subidas en todos los escalafones del cuerpo y conseguimos cumplir con el objetivo laboral salarial que nos habíamos marcado aquí hace cuatro años. En este periodo, por ejemplo, hemos aumentado un 126% el salario de un cabo y un 142% el salario de la policía, de un brazo de la policía. Pero la transformación de nuestra policía es solo una parte de nuestra búsqueda de un país más seguro y por ello seguimos trabajando también, no solo en la persecución del delito, sino en la creación de oportunidades para nuestros jóvenes y en el fomento de una cultura de paz, para lo cual nuestra arma más poderosa, como la de cualquier sociedad, es siempre la educación. Y este gobierno ha hecho una apuesta para la mejora de nuestro sistema educativo que ya está dando frutos y que vamos a continuar mucho más. En los últimos cuatro años hemos adicionado nuevos planteles escolares que permiten atender de manera digna y segura un total de 65.000 estudiantes más para la jornada escolar extendida y hemos remozado más de 6.400 planteles públicos con una inversión superior a los 11.800 millones de pesos. Pero nuestro mayor logro ha sido el avance en la educación inicial, la educación inicial de tres a cinco años. A nuestra llegada al gobierno la tasa de cobertura para ese nivel era de un 36% y tres años después hemos conseguido pasar al 64% con la incorporación de miles de niños y niñas de las familias más humildes de nuestro país.